Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Por decir algo, es jueves 25 de abril y hoy tenemos los nuevos datos del paro. Sí, según la encuesta de Población Activa, durante el primer trimestre del año 2013 creció el paro respecto al último trimestre del año 2012. Una cifra que eleva nuestra tasa de desempleo por encima del 27%. Bueno, pues si usted es una de ellas, por favor, quédese con nosotros porque nosotros trabajamos cada día para llevarles el trabajo a casa. Y este es el programa que hemos preparado para hoy. Comenzamos. Lo que es lo mismo, más de 6 millones de personas están en el paro. Hoy hemos querido indagar un poco más en esta gran encuesta para saber quién es quién a la hora de elaborar sus datos. Los activos, como la propia palabra indica, son todas aquellas personas de 16 años o más que durante la semana anterior a la que se realiza esa encuesta estaban trabajando, pero también, ojo, dispuestos a trabajar aunque no lo hagan en ese momento. Las ocupadas, pues ya se lo imaginan, son las que durante esa semanita en cuestión trabajaron como mínimo una hora y la cobraron, claro, o las que tenían trabajo pero tuvieron que ausentarse por enfermedad o vacaciones. Buscando empleo. Y buscarlo para la EPA significa haber acudido a la oficina de empleo o a una ITT, mandar candidaturas, participar en pruebas, preguntar a nuestros contactos o responder algún anuncio. Los incapacitados para trabajar, los que realizan trabajos sociales pero no remunerados, los rentistas, en fin, concluyendo que la EPA nos tiene muy pero que muy bien catalogados y definidos y nosotros ahora nos quedamos con los parados porque para ellos son las 645 ofertas de empleo que hemos conseguido reunir y estas son solo las primeras. Y paro. Pero ya saben que este es un programa positivo, así que hemos querido ir más allá de las cifras para mostrarles unos cuantos caminos que les pueden llevar directos a un empleo donde la experiencia pese más que la edad. Y que además a partir de junio van a ser imprescindibles porque cada inmueble que se venda o alquile durante más de cuatro meses va a necesitar obligatoriamente un certificado de eficiencia energética. Bueno, pues siguiendo el menú habitual de los jueves, ahora le toca el turno a las consultas sobre la seguridad social, consultas que vamos a atender rápidamente porque sabemos que Urbano Cobo ya está preparadísimo para hacerlo. Buenos días, Urbano. Buenos días. ¿Comenzamos? Comenzamos. Digan, coeficientes reductores, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Urbano. Maripaz, muy atenta. ¿Todo claro, Maripaz? Muy claro. Pues nada. Muchísimas gracias. Ha sido muy amable. Nada, muy amable usted también por consultarnos. Bueno, ya sabe que nos tiene en el momento en el que le surja cualquier otra duda. Vamos a dar paso a la consulta que nos hace Graciela, que nos ha escrito desde Terrassa, en Barcelona. Nos ha escrito un email en el que nos cuenta que tiene 55 años y que desde hace uno percibe una pensión por incapacidad permanente total. A ella le gustaría volver a Ecuador, que es su país de origen, de forma definitiva. Y nos pregunta si podría percibir allí su pensión por incapacidad. Sí, el principio que rige esta materia es no contributivo. Y por tanto, que contributivo... Perfecto, clarísimo. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Francisco desde la localidad leonesa de Ponferrada. Nos explica que tiene 50 años, que es diplomado en magisterio y que percibe una pensión por incapacidad permanente absoluta. Tiene entendido que ya hay jurisprudencia para trabajar en alguna otra actividad compatible con su pensión y le gustaría que se lo confirmáramos. Bien, actividad laboral y como tal cotiza la Seguridad Social. El Instituto Nacional de la Seguridad Social le citará automáticamente... Un puesto más adaptado a su incapacidad. Significa... Pues Urbano, muchísimas gracias como siempre y te esperamos con más dudas en un próximo programa. Hasta el próximo programa. Hasta luego. Pues sí, ha habido trabajo, pero ahora toca despedirse a las 10 menos 5 y lo hacemos con los datos publicados por la encuesta de población activa, que desafortunadamente vuelven a ser malos. Señores, en el primer trimestre del año el número de parados, según la EPA, ha subido en más de 230.000 personas, con lo que ahora el número total de desempleados supera los 6 millones. Hoy hemos tenido nada menos que 645 ofertas para informáticos, para comerciales, para médicos, para soldadores y para otros muchos perfiles profesionales, que ya pueden consultar con todo lujo de detalles en nuestra página web o en el teléfono gratuito 900-900-500. Y mañana más, porque mañana, como siempre, sí o sí, aquí habrá empleo. Y les esperamos, ¿eh? A las 9 y media, 8 y media en Canarias. Hasta mañana. Hasta mañana.